Un negocio comienza identificando una necesidad, una necesidad o un problema. Ya vamos a ver ahora en este vídeo de esta publicación de mi cuenta de instagram, arroba mauro bernoco online, de qué se trata esto de un negocio que comienza siempre identificando una necesidad. Muy bien, vas a ver algunas cuentas, algunas marcas para que te inspires y entiendas este concepto de para crear un negocio necesitas satisfacer una necesidad o resolver un problema. Son marcas conocidas que vas a ver ahora y que tienen este concepto de resolver este problema o satisfacer esa necesidad de las personas. Bien, Netflix lo conocemos todos y es la resolución de un problema o la satisfacción de una necesidad que es que la gente no quiere ir al cine para ver una muy buena película en el sofá de su casa o inclusive en la cama, en familia y en su casa. Entonces, la necesidad que cubre Netflix es la que de una persona que dice necesito tener al cine en mi casa y mirar películas y series desde mi sofá. Es una de las mayores necesidades de las personas, básicamente. Las personas quieren quedarse en su casa tranquila, viendo las mejores películas sin tener que trasladarse al cine, viajar, etcétera. Viéndola simplemente en la tranquilidad de su casa. Después tenemos a Spotify que resuelve la necesidad de que una persona dice necesito escuchar música pero sin tener que descargarla. ¿Se acuerdan ustedes hace mucho tiempo que teníamos que descargar la música a nuestro teléfono celular, a la computadora, inclusive comprar la música para poder escucharla? Bueno, Spotify resolvió ese problema. No se necesita hoy en día descargar de manera física la música para poder escucharla porque Spotify, como todos saben, es una herramienta de streaming de música. También tenemos a YouTube que resuelve un problema, resuelve o satisface una necesidad. necesito entretenerme en cualquier momento y lugar. Claro, las personas están en el dormitorio, están en el baño, están corriendo, están haciendo ejercicios, están haciendo cualquier cosa, están caminando, viajando en el ómnibus y quieren entretenerse. ¿Y cómo hacen? Entonces, muy bien, con YouTube. Entrás a YouTube y tenés muchísimas cosas para hacer como aprender, entretenerte, escuchar música, mirar videos, ver series, películas y muchas cosas más. Entonces, resuelve realmente una necesidad de que la persona necesita entretenerse en cualquier lugar y momento. Después tenemos a Google. Google resuelve una gran necesidad, resuelve un gran problema que ocurría antes de que Google apareciera. Necesito encontrar información en cualquier momento. Simplemente con un dispositivo buscas en Google y encontrás cualquier información que vos quieras. Resolver una necesidad. Después tenemos a Apple. Apple es una marca premium, una marca muy famosa, como todos conocemos. Es una marca que resuelve una necesidad, por ejemplo, de tener algo premium y también algo simple. Porque aquellos que usamos Mac y que usamos iPhone, por ejemplo, nos damos cuenta y lo usamos justamente por eso. Porque es algo demasiado simple y obviamente muy bonito a nivel de producto. Entonces necesito algo premium y simple y sin tantas complicaciones para usar. Bueno, tenemos también mi propio ejemplo, como puedes ver aquí. Y es que yo cumplo con la necesidad y el problema de que una persona, un dueño de negocio, en este caso dice necesito aplicar marketing digital a mi negocio. Entonces, ¿cómo hace? Muy bien, contrata a Mauro Bernoco y ahí tiene la aplicación del marketing digital a su negocio. Entonces, ¿qué necesidad satisface tu negocio? ¿Qué problema resuelve tu negocio? Tu negocio debe satisfacer una necesidad de las personas o resolver un problema a las personas. Entonces, si estás creando tu negocio, si estás revaluando la postura de tu negocio e inclusive el modelo de negocio de tu empresa, pensá en esto. ¿Cuál es la necesidad que satisface tu negocio? Y ya sabés, si me querés seguir, estoy en Instagram con mi nueva cuenta como arroba Mauro Bernoco online y podés seguirme para conocer marketing digital, emprendimiento, negocios y también muchísimas cosas como frases motivacionales para emprendedores. Mi nombre es Mauro Bernoco de MauroBernoco.com y nos vemos pronto. ¡Chau! ¡Chau!